Noticias de Estados Unidos de América. Mis amigos, conozcan a los oscuros. El DOJ invirtió más de 9 millones de para acusar a Trump por los documentos clasificados. El dinero gastado por Jack Smith en la investigación al expresidente contrasta con los 615.962 pagados por el seguimiento de los papeles de Biden. Más de 9 millones de dólares. Ese es el dinero invertido por el Departamento de Justicia, DOJ, en la investigación del fiscal especial Jack Smith entre noviembre de 2023 y marzo de 2023 que terminó con Donald Trump acusado frente a la juez de Lynn Cannon en Miami. También se hizo público el coste para las arcas públicas de la labor de Robert Rory y su equipo en el seguimiento de los papeles de Biden, que apenas superó el millón de dólares entre enero y finales de marzo. Mis Patriotas, casi 5,5 millones en gastos directos de las pesquisas sobre Trump. Las pesquisas de Smith tienen una doble vertiente. Por un lado, investigar la participación del magnate en el intento de anular los resultados electorales de 2020 y, por otro, estudiar el comportamiento presuntamente delictivo del expresidente al retener documentación clasificada en su mansión de Mar a Lago tras dejar la Casa Blanca. Por el momento, el fiscal especial y su equipo presentaron una acusación contra Trump y su antiguo ayudante, Walt Nauta, por una supuesta trama de retención de información clasificada de defensa nacional y obstrucción a los investigadores federales. Tanto el expresidente como Nauta se declararon Estados Unidos, no culpable EU. Según el documento, publicado el pasado viernes, la investigación de Smith ha costado directamente al DOJ casi 5,5 millones de dólares. La mayor parte del dinero se gastó en salarios de empleados, viajes y transporte, alquileres, suministros y materiales. A esto hay que sumar otros 3,8 millones que el DOJ pagó en costes de personal del FBI y del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos relacionado con las dos investigaciones de Smith para asuntos de investigación y detalles de protección. El DOJ quiso destacar que la revelación de estos datos no era obligatoria, pero prefirieron hacerlo en aras de una mayor transparencia. La investigación de los papeles de Biden apenas supera los 615 mil en gastos directos. El dinero invertido en el DOJ en conseguir la acusación contra Trump contrasta con lo gastado en las investigaciones de UR sobre los papeles clasificados encontrados en residencias y despachos del presidente Biden, de su época como vicepresidente de Barack Obama. La oficina de UR ha costado 615.962 dólares a las arcas públicas, a los que hay que añadir algo más de medio millón de dólares extra en gastos del FBA o apoyo de Marshalls. Pero, sobre todo, choca con el dinero invertido por Joe Doran en el seguimiento de supuesta colusión rusa de las elecciones de 2016. Según Tom Fetton, presidente de Justice Watch, Estados Unidos, en cuatro meses, Smith ha gastado el equivalente a más del 70% del coste total de la investigación de Durham de dos años y medio Estados Unidos. Los costes de esta investigación, entre 2020 y 2023, ascendieron a 7.683.839 dólares. Y tú dime qué opinas. ¿Será que quieren opacar al Titán? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.